Hola, aprovecho para enseñarles cómo han crecido mis plantas, las plantulas que planté ya hace dos semanas. Estos son los colitidones que salieron ya, salieron aproximadamente una semana de haberla plantado y después salieron estas son las hojas definitivas que una vez que salen ya podemos proceder a trasplantarlas en otro recipiente, las plantas individuales. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, en este caso yo tengo la tierra, siempre una tierra específica para sembrar las plantas, las pequeñas plantas y este recipiente de plástico que lo he lavado y lo he esterilizado con cloro y también un poco de abono, siempre mi abono casero que lo he puesto a secar y después lo colé y por eso se ve más o menos casi como un polvo, como arena. Bueno, procedemos a echar un poquito de abono aquí en el envase de plástico, más menos o menos como una pequeña cantidad y después voy a echarle un poquito de abono, pero trato de mezclarlo un poquito así, las plantas ya encuentran que no ven el nutrimiento. más o menos lo pongo no muy lleno para terminar de rellenarlo cuando ya estrago la plántula. Le echo un poquito de agua, a mí me gusta echarle el miedo un poquito de agua así, no se hace en condensa de aire, bola de aire, ok. Y con una, no sé, con una palita, yo uso en este caso esta palita que tengo aquí, yo procedo a extraer las planticas. Trato de extraer las plantas más sanas, sea la que han crecido mejor. Y trato de también extraerla totalmente con un poquito de tierra, como pueden apreciar aquí. Yo la divido de esta manera, que quede atacada, la raíz quede atacada a la tierra. Y hago un pequeño hoyo. Y procedo a introducirla, a introducirla de esta manera. Y, De hecho, otro extracto de tierra. Aquí vamos a plantar otra. Que quede toda cubierta, ¿no? Y así procedo, otra vez, a rellenarlas con la tierra. Y así hago con, con la demás, ¿no? Hacerlo con más cuidado posible, porque si no, se pueden maltratar las raíces. Vamos a extraer otra. Increíble, pero crecieron casi todas que planté en ese día, que todas las semillas que planteé en ese día, se recuerdan. Y crecieron todas, increíble. Germinaron todas. Recuerden que tienen que tener siempre la temperatura, la tierra siempre bañada, eh, mojada. Para que crezca bien. Para que la plantica esté hidratada. Y las raíces puedan crecer bien. Bueno, eso es todo. Así que yo procedo a... Trato de comprimir un poquito la tierra. Para que quede bien anihilada. Se pueden apreciar. Procedo a regarlas. Un poquito de cuidado siempre. Y eso es todo, mi gente. Yo seguiré plantando las que me quedan. Aquí, que tengo aquí. No todas, pero casi todas. Recuerden siempre, una vez que la han plantado, ponerle el nombre. Porque yo tengo otras plantitas que están creciendo ya también aquí. Pues se pueden apreciar. Ese es tomate mi nivel. Que es un tomate más pequeño y más compacto. Crece muy poco. Pero hace muy... Tiene mucho tomate. Es una planta muy buena. Bueno, yo le pongo el nombre. Y la dejo ahí. Mantener siempre el agua. Siempre, siempre mojada. Y tratar de mojarla casi todos los días. Ponerla en un lugar que sea... No el sol directamente para que no se quemen. Sino que esté bien iluminado. La área donde la puedan poner. Bueno, la planta debe aproximadamente tener este tamaño que vemos aquí. Que son como 15 a 16 centímetros. Para poderla plantar ya directamente en las macetas. Una vez que tengan este tamaño ya se pueden plantar. O sea, ya este es el proceso que yo he hecho después de este. La he extraplantado en este vasito. Y cuando tengan este tamaño se planta en las macetas. O directamente en las bancales. O en los bancales que uno tiene. Eso es todo. Ven como está bañada. Debe estar así. Como ven aquí. Y mantenerlas así. Porque... Para que la planta se mantenga hidratada y pueda crecer bien. Eh... Nada. Eso es todo por hoy. Le voy a enseñar como siguen creciendo mis plantas. Una vez que ya la he traplantado en el bancal. Eh... Le mostraré el video. Y así le seguiré enseñando el procedimiento para el cultivo de tomates. Eso es todo. Si Dios quiere, a la próxima. Bye.